Bueno, y vamos a arrancar la tarde del día de hoy para arrancar la semana, vamos a viajar hasta Bogotá, Colombia, como te dije al inicio, todas las semanas tenemos este contacto con nuestra coach, speaker, entrenadora internacional, Carmen Julia Mendoza Moreno. Buenas tardes y bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gaby, pues muchísimas gracias por tu invitación y bueno, hoy empezamos con muy buenas noticias este lunes 13 de marzo. Bien. Muchísimas gracias. 13 del mes 3, día 3, mes 3, año 2023, ¿viste? Ajá, casualmente terminamos en 3 y yo creo que 3 y volvamos a tocar 3 tips para el manejo, buen manejo del tiempo. Hay mucho para qué hablar, pero bueno, mira, son 3 tips también. Buenísimo. Y el manejo del tiempo, gestionar el tiempo que hoy como que nos da esa sensación en esto, en este tiempo que vivimos, ¿no? Nos da esa sensación de que el tiempo se nos escapa, se nos va, que no nos alcanza para tantas actividades que la mayoría de las personas tenemos programadas en el día, ¿no? Yo creo que no tenemos problemas con el número de actividades que todos tenemos en nuestras agendas, pero sí es parte del autoliderazgo personal, porque si no lo hacemos nosotros, el tiempo, como tú dices, se va entre las manos. Y mira, como el agua entre las manos. Y tenemos ahí una imagen sencilla que es de una fuente de agua, un estanque de agua y si tomamos lo que tú dices, agua se cae, se derrama entre nuestros dedos. Entonces el tiempo es un activo que no es como el dinero, que se puede recuperar. El tiempo pasa y si no lo recuperamos, después vienen los lamentes. Entonces hay una parte, es un proverbio súper sabio, que es enséñanos Dios a contar muy bien nuestros días para que en ellos tengamos contentamiento. Y depende solamente de ti y de mí. Entonces la idea es poder tener esos tipsitos el día de hoy. Perfecto, me encantó. Y arrancamos. Arrancamos. Bien. Listo. Miren esta frase, no alcanzo a percibirla toda, pero el punto es que necesitamos identificar en primera instancia nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, el tiempo se pasa y si no tenemos un orden, unas prioridades. ¿Y qué son las prioridades? Es lo que realmente es importante para ti y para mí. Y como habíamos dicho la semana pasada en la celebración del día de la mujer, que tuve el privilegio de compartir contigo y con tu audiencia, habíamos dicho de que nos estuviéramos preparando ¿con qué? Con lápiz y papel. Entonces este es el momento donde vamos a empezar, cada uno de nosotros los que están conectados allí y los que se van a conectar en diferido, que tomemos una hoja y escribamos esas tres cosas. La idea es más, por lo menos diez, pero arranquemos porque el tema es comenzar. Tres cosas o personas. Primero personas y cosas que son importantes para ti. Esa es la manera para poder definir nuestras prioridades. Prioridades es lo que es primero. ¿Qué es lo más importante para ti? Y en ese ejercicio te invito a que lo hagas. Toma papel y lápiz para poder determinar esas prioridades. Y si vemos ahí, tenemos que tener claras esas prioridades y la mejor manera es de poderlas escribir. Entonces escribámosla en este momentico. Si tú estás allí conectada y tú también, Gabi, hablas las tres cosas que para ti son prioridades entre personas también, ¿no? Que son en primer lugar, que es lo más importante. Ok. Y aquí para ayudarnos hay tres tipos de prioridades. Personales, relacionales y profesionales. Bueno. Bien. Entonces vamos a hacer escribir esas tres cosas, tres cosas, personas, y si tienes más, listalas que son importantes para ti. ¿Qué actividades, qué acciones en tu vida es importante? En la parte personal, por ejemplo, ¿sí? Somos espíritu. Entonces, por ejemplo, les coloco mi caso. Para mí, yo soy una mujer de fe y mi relación con Dios es importante. Es prioritario. Yo cada mañana tengo un momento de reflexión y de hablar con Él. Entonces, para mí, Dios es una prioridad. Entonces, yo lo voy a poner porque eso es lo que me mantiene en medio de un mundo tumultuoso con una esperanza arriba, con un ánimo arriba. Porque en la vida tenemos que pasar situaciones muy complicadas a veces, ¿no? Entonces, eso es algo, les comparto como lo que yo hago. También tenemos personas. Si tú eres casado o casada, pues, creo que tu esposo y tu esposa debe ser la segunda prioridad, ¿verdad? Entonces, puede ser a nivel relacional tu esposo o tu esposa. Tu familia, también. Porque si no le dedicamos tiempo a ellos y si no los tenemos dentro de nuestras prioridades, ¿qué pasa? Los hijos se pierden, vienen las separaciones porque no hubo comunicación, porque no le dedicamos tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, a nivel de familia, yo soy soltera, pero yo tengo relaciones, obviamente, con amigos y con familia. Entonces, cada mes yo tengo una... Todos los días yo tengo un hábito y es de enviarles mensajes. Todos los días. Pero cada mes es buscar tener una reunión con ellos de manera virtual, por ejemplo, ¿sí? Si tú eres esposo o esposa, se puede tener una reunión, una noche romántica. Si hay hijos, alguien que me tenga los hijos. Pero esa es una prioridad, ¿sí? Entonces, para que la pareja pueda salir. Y eso en la parte de las relaciones. Claro. Por ejemplo, ahí les estoy dando tipsitos. Sí. Por ejemplo, en la parte de profesional. Sí. Yo tengo que trabajar en el conocimiento, pero también en mi crecimiento. Bueno, entonces, por ejemplo, el webinar que tendremos mañana, para que se programe, más tardecito les decimos en qué consiste. Todos los lunes a esta hora, saca este tiempito de los 15 minuticos y crece intencionalmente. Estás aquí conectada por televisión, por este medio, ¿sí? A través de estos medios. Entonces, ahí es una herramienta para crecer. Entonces, prioriza. Bien. ¿Vamos? Bien. Perfecto. Me gusta porque de todo eso que dijiste, ¿cuántas veces dejamos de lado, no? ¿Cuánto omitimos a veces tomarnos el tiempo con nosotros, con nuestra pareja o con algunos amigos o con la familia o mismo? ¿Qué importante que es justamente eso? Programar y decir, no, yo voy a tratar de hacer alguna capacitación o leer algún libro o algún artículo como para ir profundizando. Así que me encantó. Me encantó recordarnos. ¿Qué nos recuerdes eso, Carmen? Ajá. Y es verdad. Entonces, ahí eso es parte del autoliderazgo. ¿Y por qué venimos a hablar de eso en la agenda de manejo de tiempo? Sí, porque si no tenemos claras las prioridades, lo que para ti es importante, ¿qué va a pasar? Pues que otros van a disponer de tu tiempo. Claro. Así de sencillo. Entonces, ya tú no tienes agenda, sino que tú no tienes agenda y la gente va a disponer de tu tiempo. Entonces, te dicen, Carmen, Julia, Gaby, tengo una reunión social, pero tú no has dormido, estás agotada. No, yo necesito dormir, pero bueno, socialmente me toca ir. Bueno, sí, voy. Me siento frustrada porque estoy agotada y voy a complacer a otra persona, pero no estoy pensando en mí. Claro. Entonces, inclusive antes del esposo o la esposa, y ahí en eso tenemos que ser claros, es nosotros mismos. Exacto. Que si no estamos llenos, pues no vamos a dar de lo mejor de nosotros, ¿no? Bueno, perfecto. Bien, quedó claro entonces este primer tip. Pasamos al segundo. Vamos al segundo. Ahora, una vez ya tenemos nuestras prioridades, ese listadito que sacamos cada uno de nosotros en este momento, en donde podemos trabajar la parte personal, la parte relacional, las acciones a nivel profesional. Ya he sacado esas, ya he listado eso en una hojita, y eso es sencillo. No, no, no demoramos nada ahorita. Lo segundo es que enfócate en tus áreas de fortaleza. Bien. En ese tema de enfocarnos en nuestras áreas de fortaleza es donde vamos a ser muchísimo más efectivos, vamos a gozarnos haciendo lo que realmente sabemos hacer bien, ¿sí? Entonces, es lo que esas áreas de fortaleza es precisamente lo que hacemos bien, lo que hacemos de manera fácil, ¿sí? Lo que podemos hacer de esa manera sencilla. Esa es nuestra área de fortaleza. Y para las personas que están escogiendo carreras, por ejemplo, que de pronto pueden haber prejuveniles o jóvenes, segunda o tercera carrera, no sé, o adultos también, es trabajar y enfocarnos en para qué fuimos diseñados. ¿Qué hacemos bien? Bien. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en esas áreas de fortaleza, ¿qué va a pasar? Todo va a fluir. Voy a poder ayudar más a mi familia, el trabajo lo hago no cargado, llego a mi casa y estresado porque estoy haciendo algo que me toca hacer porque nunca definí mi área de fortaleza. Ahora, no quiere decir que vas a dejar tu trabajo, no, 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 que hay que cumplir con la responsabilidad. Pero puedes ir mirando, óyeme, ¿qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué es lo que los demás ven que yo hago bien? Entonces, voy a empezar a buscar de pronto a pasar hojas de vida, currículum, para poder aplicar a eso. Si me faltan habilidades, pues voy a estudiar. Entonces, ahí sí vemos que vamos trabajando en ese conocimiento profesional, pero con base en mis fortalezas. Entonces, por eso es enfócate en tus fortalezas. Es como un rayo láser. Imaginémonos un rayo láser como esos superhéroes, ¿no? Que con la mirada láser tú haces de todo, pues eso es inmediato. Eso nos pasa cuando nos enfocamos como con un rayo láser en nuestras fortalezas. Totalmente, totalmente. Un segundo tip. Bien, segundo tip, bien claro. Definir y enfocarnos, poner también la fuerza ahí, en esa fortaleza, en las habilidades, en lo que nos gusta, en lo que nos sale bien, el que nos es fácil hacer. Buenísimo. Y el tip número tres. Y vámonos entonces en el tip número tres. Es vamos a trabajar en la agenda, vivir por la agenda, ¿sí? Y resulta que yo me permití traer mi agenda, porque sí es importante que tengamos un calendario. Yo no tengo sino uno, yo tengo varios. Entonces, pero lo primero es, ya habíamos hablado de tres áreas, ¿no? Que es el área personal, el área relacional, que es el área profesional. El área, vamos a mirar el primer punto, en vivir por agenda, el área personal y profesional. Entonces, una recomendación que se hace por administración del tiempo y enfocados en nuestras fortalezas es, el 80% del tiempo, si quieres ampliémoslo un poquitico. Bueno, ahí está. El 80% del tiempo en las áreas de fortaleza. Bien. 80% de tu tiempo, vamos a enfocarnos en las áreas de fortaleza. Porque es lo que nos fluye bien, es lo que nos hace bien, es lo que no nos mantiene estresados y eso va a reflejarse en una familia más tranquila, el esposo llega más tranquilo, no hay tanto estrés, disfruta del trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el momento para trabajar. El 80% se recomienda un tiempo en las áreas de fortaleza de la CERTO agenda. Un 15% ¿en qué? En lo que estás aprendiendo. Ok. Entonces, por ejemplo, en autoliderazgo, vas a dedicarle un 15% en lo que estás aprendiendo. En inglés, un 15%, bueno, no sé lo que tengas ahí listado. Y un 5% en las cosas que necesitas hacer. Pero resulta que yo, yo no sé el caso tuyo, mi Gave, pero en mi caso, a veces uno termina y hace cosas y uno cree que la gente está llena de cosas, de actividades y uno cree que está siendo efectivo. Y no. Termina uno cansado y no está cumpliendo metas. No está generando los ingresos que estás o que necesitas, ¿sí? O que quieres llegar a tener. ¿Por qué? Porque estás en cosas que realmente no son productivas. Por eso es importante en esta parte del área personal y profesional manejar este parámetro. Un 80% en tus áreas de fortaleza. Sabes que haces bien. Y conócete. Es parte del autoliderazgo conocernos. Y preguntarles a los demás que nos conocen. Óyeme, ¿yo qué hago bien? ¿Soy buena para comunicar? ¿Soy buena para animar? ¿Soy buena para las artes manuales? ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en eso. Bien. Eso es lo primero. Me encantó. Lo segundo. ¿Listo? Vamos entonces con el segundo tip. Bueno, vamos. Este es mi calendario. Entonces les voy a compartir parte de mi calendario de enero. Aquí vamos a ser súper prácticos. Y aquí yo lo diferencié. De pronto no lo ven claro, pero yo hasta le coloqué unos, unas imágenes. El sol, por ejemplo, en mi área espiritual, ¿sí? En mi área personal. Las nubecitas en mi área relacional. Un muñequito en mi área personal. Entonces, él hace el ejercicio. Y así, pero ¿con base en qué? En mis fortalezas. Bien. Entonces, yo ya tengo que bloquear mi agenda en cosas que para mí realmente son importantes. Para que no las otras personas manejen mi tiempo. Soy yo la que debo en la persona. Tú y yo tenemos que administrar nuestro tiempo. ¿Ok? Bien. Perfecto. Me encantó. Ay, quiero esa agenda. Esa agenda grande como de los médicos. Y entonces ahí uno puede poner ordenado, ordenado realmente. Y ahí al tener también en forma visual, uno también puede, se siente como, al menos a mí me pasa, ¿no? Yo soy muy visual. Entonces, eso me da como el orden y esa tranquilidad de saber todas las actividades, lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, como que ayuda a eso, ¿no? A organizarse en el tiempo y espacio. Así es. Carmen. Así es. La verdad que buenísimo porque aparte muy prácticos tus tips. Se me está acabando el tiempo. ¿Querés que hagamos la invitación para lo que va a suceder mañana, la webinar? Claro que sí. Para mañana tenemos una extensión, una invitación súper especial para toda la audiencia y es el webinar que hago cada mes, tres llaves para un autoliderazgo efectivo. Entonces, esto que vimos hoy vamos a poderlo profundizar en las siguientes sesiones cada mes en este webinar. El martes 14, que es el día de mañana, a las 9 de la noche hora de Argentina. 8 de la noche hora Miami y 7 de la noche hora Colombia. Entonces, en las redes vamos a estar de María del Lirio, vamos a estar colocando el link para que se hagan la descripción y nos acompañen. Buenísimo, me encantó, me encantó porque además esto es 100% gratuito y es una herramienta más. Son ese 15% que podés tomarte para invertirlo en uno, en la capacitación y que son herramientas que después pueden ayudarte a justamente a facilitar tu día a día, tu vida. Son estos aprendizajes vitales. Carmen, un gusto como siempre conversar con vos, siempre tan clara, tan didáctica y siempre con esa linda energía. Vale, mi Gaby. Y bueno, mucho gusto de verdad poder estar con tu audiencia el día de hoy. Y bueno, preparémonos para lo que se sigue trabajando este tema de manejo del tiempo. Muchísimas gracias, un beso grande. Mañana, no perderse, 9pm hora Argentina. Puedes participar de este webinar gratuito en nuestras redes. Vamos a estar colocando el link de la inscripción para que lo puedas hacer en forma fácil y directa. Un beso grande a todo Colombia. Nos vamos a un corte muy chiquitito. Regresamos con nuestra profe de yoga, Mariela Hidalgo. Ya volvemos. Regresamos con nuestra profe de yoga, Mariela Hidalgo.